Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del mundo El camino va pasando y yo voy acelerando como quien busca el amor Yo te busco como un loco Dime, ¿dónde estarás? ¿dónde estarás? ¿dónde estarás? ¿dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedaron un poquito de amor La carretera se se larga y yo siento que puedo morir Voy manejando, creo que va a salir el sol Quiero llevarlo, puedes salir en tu habitación Tu contestador responde mi llamada Si aún no vas a conversar conmigo Y te digo que te extraño Que eres tú toda mi vida, que me ahogue el alcohol Que no acepto que termine esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias no va a ser mejor que yo No me amudes, mi amor Dime, ¿dónde estarás? ¿dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedaron un poquito de amor Dime, ¿dónde estarás? Dime, ¿dónde estarás? 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 Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedaron un poquito de amor Dime, ¿dónde estarás? La carretera se se larga y yo siento que puedo morir Me gustaría Me gustaría dan hacerte el amor Estadío